Eres tú, y sobre todo, mi sueño, he hecho realidad Lo que más necesito, lo que más quiero Porque nuestro amor por siempre será Dos en uno Y este es el estilo y el sabor Y una vez más, con sentimiento, el inolvidable Scrappy Y la nueva era, Nueva York Y se soltó el sabor, con el centavito del tral Y toda la nueva era, en su cuarto aniversario Allá en Nueva York y México Yo soy tuyo Eso mi amor, nunca lo dudes Porque ya somos dos en uno Que estoy por ti como en las nubes Tú eres mía Eso mi amor, nunca lo olvides Porque sin ti me perdería Por un camino largo y triste Dos en uno Somos los dos Me necesitas igual que yo Dos en uno De corazón Toda la vida Para este amor Dos en uno Somos los dos Me necesitas igual que yo Dos en uno Dos en uno De corazón De corazón Toda la vida Para este amor En Conérico Johnny Martínez Y la nueva era Póngale sabor En Indianápolis David Vázquez Y la nueva era Oye nada más que cumbión Tú eres mía Eso mi amor, nunca lo olvides Porque sin ti me perdería Por un camino Por un camino largo y triste Por un camino largo y triste Dos en uno Somos los dos Me necesitas igual que yo Dos en uno Dos en uno Dos en uno De corazón Toda la vida Para este amor Esto es para que lo goce Francisco el famosísimo Chivo El que representa La nueva era El Brooklyn Nueva York Y si quieres Cumbia Grupo Chincana Chincana Dos en uno Dos en uno Dos en uno Somos los dos Me necesitas igual que yo Dos en uno De corazón Toda la vida Para este amor Dos en uno Somos los dos Somos los dos Me necesitas igual que yo Dos en uno De corazón Toda la vida Para este amor